Desde mediados de este año la situación financiera de la Cooperativa Láctea de Carmelo, Calcar, puso en duda su continuidad debido a su endeudamiento. Los diputados Nicolás Viera del Frente Amplio y Mario Colman del Partido Nacional anunciaron que en las próximas horas se estará firmando un acuerdo financiero que implica mediante un plan de viabilidad, quitas importantes de deuda de la empresa y liberación de fondos para el pago adeudado a productores y trabajadores. Podemos decir que habría una suerte de acuerdo para solucionar, por lo menos en esta instancia, para tratar de solucionar, para liberar los fondos que están pendientes para pagarle a los productores, para pagarle a los trabajadores y eso para nosotros es muy bueno. Por lo menos empieza a haber una ventanita de esperanza para, creemos que salvar una empresa emblemática como es Calcar y que nosotros tenemos que comprometernos para hacerlo. Es un proceso de mucho tiempo que en definitiva es un problema que no surge ahora y que tiene múltiples factores que van desde la materia prima hasta las capacidades productivas de la empresa pero que entendimos, todos los que de alguna forma u otra conocemos el problema que aquí han existido voluntades importantes que han, digamos, ayudado a que se pueda llegar a una posible solución que permita seguir con vida a una industria clave para el departamento. Los trabajadores anunciaron que alcanzaron un acuerdo de reducción salarial con la empresa para evitar despidos y dar una señal a las entidades bancarias. Asimismo, el Sindicato de Trabajadores de Calcar y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea convocaron a los 105 productores que forman parte de la cuenca de Calcar para establecer una agenda común a futuro. Creo que todas las partes entendimos que hay deberes para hacer y que es central el compromiso de todos para abordar una solución integral a esta problemática que está viviendo la cooperativa hoy donde sin duda que el paso que se ha dado hoy de acercarnos a los productores es fundamental porque en eso de tener empatía de una parte a la otra hay que trabajar y no hay otro modo de una sociedad civilizada que a través del diálogo. Por su parte, los productores valoraron este primer encuentro entendiendo que es clave lograr una mayor eficiencia. De alguna manera para que la planta subsista hay que mantener la masa social y los productores y sin duda que todo lo que tenga que ver con la eficiencia en los procesos de producción, lograr hoy la mayor eficiencia para poder transmitir eso a precios productores y a precios de la materia que se realiza. Entonces, bueno, eso es un poco la clave para analizar esto y la salida a calcar. Desde Tarariras, Darío Izaguirre, Info TNU.